Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de presentación del Parque del Centro Comunal de Santa Cruz. Contamos con la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. A quien pido, recibamos con un fuerte aplauso. Señora regidora de la Municipalidad de Miraflores, doña Carmen Chauca Valdés. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Ingeniero Carlos Alarco Probaño, teniente alcalde de Miraflores. Licenciada Rocío Jaime, directora de la Institución Educativa Municipal Santa Cruz. Profesoras, auxiliares. Reverendo Padre Luis Ángeles Méndez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Alumno Rodrigo Ceballos Córdoba, de la Institución Educativa Alfredo Salazar Sáduer. Ganador de la decimoquinta edición del programa Un Día con el Alcalde. Niñas, niños, vecinas, vecinos, señoras y señores. Daremos inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación se va a proceder a la bendición de este nuevo parque del Centro Comunal de Santa Cruz a cargo del Reverendo Padre Luis Ángeles Méndez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Belén. En nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, esta obra recién reinaudada, que va a animar nuestra fe, sea para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud. Son bien conocidas aquellas palabras del Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los apañitos. Somos en cierto modo cooperadores de Dios, siempre que con nuestro trabajo atendemos y servimos a los hermanos y a la comunidad. Vamos a pedir a Dios que rame su bendición sobre este parque destinado especialmente a los niños y a toda la comunidad. Quedamos también que Dios bendiga a nuestro alcalde para que continúen estas obras en bien de todos. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de Misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino. Señor, atiende nuestra petición y hasta esta obra que reinaudamos para gloria de tu nombre y para provecho de toda nuestra comunidad. Con la ayuda de tu sabiduría vaya creciendo de día en día para su feliz uso. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo esto de este parque, para todos ustedes que lo usen. Amén. Mientras voy echando el agua bendita, rezamos Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un buen ejercicio de los hijos y los hijos y los hijos. Pueden quedarse en la paz del Señor. Gracias, señor. Luego de la bendición que estuvo a cargo del revelando padre Luis Ángeles Méndez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Belén, tendremos las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos y con todas. Señores regidores, señor teniente alcalde, señor regidor Silvanano, regidoras Chauca, regidor Arrey, regidor Arnavide. Aceptenme, por favor, acompáñenme aquí un ratito. Señores funcionarios, niños, profesoras, vecinas, vecinos, queridos miembros de la comunidad miraflorina. Tenemos también a unos ex regidores por acá que nos visitan. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día especial. inauguramos un parque en una zona que queríamos hace mucho tiempo haber ya logrado algo tan bonito como lo que tenemos el día de hoy. Y este va a ser un lugar mágico, un lugar mágico fundamentalmente destinado a los niños y a las niñas, pero también al resto de la comunidad. Pero la única razón es que este es parte de nuestra comunidad. Y el único compromiso que vamos a tener que asumir es que cada vez que entremos por esas rejas veamos este espacio con ojos de niños y lo sintamos con el corazón de los niños. Ese es el gran mensaje que traemos hoy día para todos ustedes. Tenemos que comprometernos a ver el mundo como los niños y a sentir el mundo como los niños. Porque como ha dicho en más de una oportunidad el maestro Francesco Tonucci, una ciudad que es vivible para los niños es una ciudad también vivible para nosotros los adultos. y acá vamos a poder convivir todos los miembros de la comunidad. Hemos visto el gran esfuerzo de nuestros funcionarios en poder en tiempo casi récord tener lo que tenemos hoy día. Sin temor a equivocarme, creo que es uno de los espacios más bonitos de todo Miraflores. Tenemos un hermoso juego que asemeja a ser un barco pirata donde ustedes niños y niñas van a poder jugar felices de la vida. Y es un espacio además inclusivo que invita a que las personas con discapacidad también puedan llegar y participar como cualquier persona de la comunidad. Pero también trae otras cosas este espacio. Por ejemplo, ustedes pueden ver, tenemos los cuatro reflectores que están siendo alimentados por paneles solares. Estos paneles pueden acumular hasta 48 horas de energía y quedan prendidos por ese lapso. Pero como quiera que nosotros somos ordenados, se prenderán a la hora oportuna y se apagarán también. Pero no solamente eso. Aprecien, por favor, los detalles. Entrando por allá, hay un trabajo arquitectónico muy lindo de unas macetas, al igual que en la parte posterior. Esto ha sido un gran esfuerzo de la municipalidad. Contratamos a arquitectos paisajistas para eso, para poder tener también el espacio. Y nuestra propia gente, Doris Aspiazu, Roberto Manucci, y todo su equipo, han trabajado muy intensamente. Doris ha sido la creativa de este mural que vemos ahí de distintos tipos de verde que interactúan con este lindo espacio. La comunidad de Miraflores, y en especial la comunidad de Santa Cruz, se merecía un espacio como este. Un espacio que va a ser fundamentalmente para los niños que estudian acá o para quienes vienen a las actividades del Centro Comunal, pero también para el resto de la comunidad. Y acá habrá la seguridad de vida y todos podremos interactuar porque en los espacios justamente públicos es donde la gente puede tener los mejores momentos de interacción. Y es justamente en los espacios públicos donde se encuentra la comunidad. queremos entregarles hoy pues este espacio seguro, saludable, bonito y la verdad que desde el momento en que lo entreguemos que sea un espacio para poder jugar, para poderse divertir. Los niños de 0 a 6 años tienen la primera opción en su manera de relacionarse con el mundo, la primera opción es el juego. No los tratemos como adultos, tratémoslos como niños, con ese derecho a ser niños. El juego tiene que estar incorporado. Y para nosotros los que somos adultos, recordemos cuando fuimos niños y tengamos un corazón de niños y una visión también de niños. Muchísimas gracias, Comunidad de Santa Cruz, por esta oportunidad. Desde ahora, emparten ustedes. Muchas gracias. Muy bien, luego de las palabras del doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Mila Flores, se va a proceder a la develación de la placa recordatoria con motivo de la entrega de este nuevo parque del Centro Comunal de Santa Cruz. La develación estará a cargo del señor alcalde de Mila Flores, doctor Jorge Muñoz Huelz. Lo haremos a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Este espacio es para ver y sentir el mundo con ojos y corazón de niños. Es la frase que tiene esta placa con motivo de la presentación de este nuevo parque del Centro Comunal de Santa Cruz. Muy bien, ahora nuestras autoridades van a pasar a realizar el corte de cinta donde están los juegos al que se refirió el señor alcalde en el momento que hizo uso de la palabra. Muy bien, ya está el corte de cinta y en este momento el señor alcalde de Mila Flores, doctor Jorge Muñoz Huelz, invita a los niños a que entren y participen disfrutando de este juego que se hace entrega a toda la comunidad. La invitación y entrega a toda la comunidad de Mila Flores de este nuevo parque del Centro Comunal de Santa Cruz. Ahí está, entonces, lo que decía con sus palabras, viviendo y sacando ese niño que cada uno de nosotros tiene a pesar de ya ser adultos, pero disfrutando y viendo este espacio con ojos y corazones de niños. Como reza la frase en la placa que marca el recuerdo de la inauguración de este nuevo parque.